Tienen una vida llena de disciplina y sacrificios, pero también de muchos sueños cumplidos. Su día a día se desarrolla solo un poco diferente a la de cualquier civil, solo que ellos, desde muy jóvenes, decidieron ser parte del Ejército Mexicano. Bueno, hace ya aproximadamente 16 años, había muy pocas oportunidades para las mujeres dentro del Ejército y la oportunidad que se nos brindaba, pues era la de entrar a la Escuela Militar de Enfermeras, entrar a la Escuela Médico Militar y esa era una de mis metas, ingresar a la escuela. Desde muy pequeño siempre tuve esa afinidad por las Fuerzas Armadas, mis padres fueron militares ambos y terminando la secundaria a los 14 años decidí ingresar al Heroico Colegio Militar como cadete de ese plantel de educación militar. Ser parte del Ejército brinda muchas oportunidades, como tener una carrera profesional que se desarrolla en el medio castrense y a su vez conocer otras ciudades y estados de la República. Yo he tenido la fortuna de estar en diversos estados, como es Quintana Roo, Sonora, Mexicali y actualmente en Chiapas. En su uniforme se aprecian insignias y cada uno de ellos tiene un significado. Se otorgan por los cursos o estudios que realizan en la carrera militar. Pues porto las insignias primero del Heroico Colegio Militar que fue mi primera escuela, algunos cursos de paracaidismo en el extranjero y la placa que me acredita como cirujano dentista militar. Honor, lealtad, abnegación, sacrificio, patriotismo, entre otras virtudes, es lo que debe poseer todo oficial que sirve en las Fuerzas Armadas de México. Pues lo que yo creo es que no me equivoqué de profesión. Si volviera a tener esa disyuntiva de elegir a qué me dedicaría, sin duda volvería a escoger el servir a mi país a través del Ejército Mexicano. Es muy satisfactorio, como en todas las carreras yo creo que hay altibajos, hay metas que lograr, pero creo que ha sido muy satisfactorio. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.